Hola, ¿qué pasó? Tú me invitaste para hablar. Oigan, chicas, vengan. Una vueltecita. ¿Las hipnotizaste para una pasarela privada? Necesito un vestido para el baile. ¿Qué opinas? ¿Cuál está mejor? No vine a hacer compras. Vine a ver por qué no quieres que despierta a Michael. Tú vas a escogerlo, Elena. El rojo. Ya. No fue tan difícil, ¿eh? Váyanse. Olviden todo. Tú no me amenazas. Sabrás lo que yo quiera decirte, ¿está claro? No me amenazas. 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 No me amenazas.